Estamos llegando aquí a la main station, no se si logra dar una idea Es un gran escenario aquí, la idea es que aquí se presentan gente destacada de todo el mundo en distintos temas Aquí está más o menos 5.30, hora y media, ya luego haré una revisión de qué son los temas que trataron Pero lo importante aquí ahorita es justamente este encuentro de educadores de todo el mundo Esta primera sesión, hay de estas keynotes, hay dos todavía más, mañana no hay lunes, hay martes y la keynote de cierre del día miércoles Gracias por ver el video